Muy pero muy buenas noches para todos, gracias por estar una vez más y como siempre del otro lado de séptimo día. 22, 17 minutos en toda la República Argentina, 26 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Mendoza y alrededores. Vamos a comenzar. Una obviedad. Este país es un espiral incesante, un loop que va y vuelve y siempre termina tropezando con las mismas piedras y se termina pareciendo ya patológicamente al pasado. Ya lo sabías, ¿no? Es algo que se ha dicho un millón y medio de veces. Ok, entonces hablemos de otra cosa y de un poco de las causas de este fenómeno. Hablemos de vos, por ejemplo, de vos que estás del otro lado. Vos tenés la culpa de esto, una parte de la culpa, no toda. La falta de masa crítica, la falta de mirada desde la sociedad, desde la ciudadanía, hacia lo que hacen nuestros representantes, hacia lo que hace nuestra esfera política. Y esa falta de crítica, justamente, como la causa de la mala praxis gubernamental que tiene el país. Y esa falta de crítica también, esa falta de mirar y señalar a los dos grandes polos que tiene de representatividad la Argentina como la causa de que no se pueda salir de ese bipartidismo o bicoalicionalismo, si te gusta. Fíjate lo que pasa. No nos gusta señalar el defecto de la clase política cuando son de nuestro color. Y eso es exactamente lo que está pidiendo este momento y este punto de quiebre de la República Argentina. Que miremos, que señalemos, que fiscalicemos como ciudadanos que somos. El Gobierno de la Nación, durante los 20 meses desde que comenzó la pandemia para acá, hizo un reparto muy desigual de fondos entre las provincias. Y con una grosera forma de perjudicar a la provincia de Mendoza. 8.000 pesos por mendocino contra los casi 66.000 pesos, por ejemplo, por Riojano. Ante esto, ante este pedido de resarcimiento que va a hacer la provincia de Mendoza de 18.000 millones de pesos, Anabel Fernández Agasti y gran parte del peronismo, sale a decir, no vemos una discriminación tal, desconocemos esto y no lo apoyamos. Es un acting de Suárez. Después podemos discutir si los índices de la coparticipación, de cómo definen cada provincia, y de que esos índices en realidad son preexistentes a Suárez, Alberto y a otros. Pero el PJ, en vez de aceptar el reclamo e ir a luchar eso que merece Mendoza, lo desconoce. Y silencio. Vamos con otra. Acá, la semana pasada, Petri y Demarqui, ante una nueva imputación al presidente Mauricio Macri, al ex presidente Mauricio Macri, dijeron, es totalmente imposible que haya espiado, no hay posibilidad, no hay chance, no lo hizo, es inocente. Tal vez lo sea. Ahora, ¿por qué exculparlo antes de tiempo? Esa es la pregunta. ¿Por qué antes de que el hombre vaya a la justicia, aparte es alguien que no tiene una causa, tiene un puñado ya de causas, antes que nada ya se lo exculpa? ¿Por qué? ¿Porque es del mismo color político? Ante esa posibilidad, silencio. Intendentes del oficialismo aquí en Mendoza, por ejemplo, Marcelino Iglesias, diciendo, no vamos a ir a controlar ni un solo precio de esta paparruchada, de lo que entienden es un error, la disposición de Felletti. Ahora, ¿cuándo lo hizo, juntos por el cambio en el 2019, cuando lo hizo su color político? Adivinaste. Silencio. No nos gusta mirar el defecto de los nuestros, y eso que pasa en el seno de la política, en el palacio, lamentablemente se termina por replicar en la plaza. Lo terminamos haciendo nosotros también cuando nos gusta algún color. Para cerrar, la última. Ayer se conoció, finalmente, que Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar 2.500.000 pesos por mes. Casi tres palos por mes va a cobrar Cristina Fernández de Kirchner, por ser viuda de un expresidente y por su propia pensión de expresidenta. Además de eso, hay que pagarle un retroactivo de 120 millones de pesos más, 120 palos más. Cristina Fernández de Kirchner va a cobrar en estos montos lo que cobrarían en un mes 4.100 jubilados. Imagínate acá, 4.100 jubilados. 4.100 señores y señoras. No entrarían. Bueno, todos ellos con sus jubilaciones forman lo que va a cobrar de una vez la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Ante, una vez más, una militancia y un atronador silencio. No nos gusta desafiar a los nuestros, aunque es exactamente lo que está pidiendo la Argentina del mañana. No nos gusta desafiar a aquellos con los cuales sentimos cierto agrado. Y está funcionando, ¿eh? Políticos mediocres, discusiones mediocres, errores pasados por alto, hijaputeses pasadas por alto, miradas básicas para problemas cada vez más complicados en el país que se viene. Y ahí vamos, tropezando siempre con lo mismo, como decíamos al principio, pareciéndonos ya patológicamente al pasado. Dentro de 19 días va a volver a haber una expresión de enojo en las urnas del país. va a volver a haber un voto bronca. Ojalá que esta vez, al menos un poquitito de toda esa bronca, sea con nosotros mismos. Gracias y bienvenidos a 7D.